Bueno, vamos a discutir los diagramas de árbol con sus probabilidades. Lo que hacemos es que a cada rama le vamos a poner la probabilidad de su respectiva situación. Para obtener la probabilidad de eventos multiplicamos las probabilidades de sus ramas. Eso es lo que vamos a aprender hoy. El diagrama de árbol, yo creo que se aprende más con un ejemplo. Así que vamos nosotros a hacer un ejemplito. Dice así, una urna contiene cinco bolas rojas y tres negras. Se sacan dos bolas, una por una, sin reemplazo. Es decir, usted la sacó, la dejó afuera y vuelve y saca otra. Dibuje el diagrama del árbol, que es realmente el espacio muestral. Nosotros cuando lo dibujemos podemos contestar algunas preguntas de ejemplo. Entonces partimos por aquí. Tenemos la primera salida del diagrama de árbol. La bola sale o roja o negra. Vamos a hacer esas galletas, están muy feas. Muy bien, vamos a ponerlas de nuevo aquí. O sea que aquí va a ser la probabilidad de que salga roja. ¿Cuántas bolas rojas hay? Hay cinco bolas rojas de un total de ocho. Por lo tanto la probabilidad de que salga roja en el primer intento es cinco octavos. Por lo tanto la probabilidad de que salga negra en el primer intento va a ser tres octavos. Observe que suma uno. Esa rama siempre tiene que sumar uno. Así que ahora vamos ahora a pasar. Si salió roja en la primera, ¿qué probabilidad es que salga roja en la segunda? No hay reemplazo. Así que si habían ocho bolas, ahora quedan siete. Y si habían cuatro, cinco rojas, ahora me quedan cuatro. Si aquí salió roja, quiere decir que no salió negra. Me quedan las tres negras. Quiere decir que la probabilidad de que salga negra en la segunda es tres séptimos. Observe que suma uno. Cuatro séptimos más tres séptimos es uno. Ahora, aquí salió negra. Yo siempre pongo, si sale negra, pongo siempre por arriba lo que salió. O sea que aquí sería negra la segunda. Si salió negra aquí, ya no me quedan tres, me quedan dos. De un total de siete. Y si salió negra, quiere decir que tengo todas las rojas. ¿Y cuántas rojas habían? Cinco séptimos. Y otra vez, observe que las ramas suman uno. Nosotros, ¿cuál es la probabilidad de que salga roja en la primera y negra en la segunda? Pues quiere decir que viene por aquí. Salió roja en la primera, cinco octavos y sale negra en la segunda, tres séptimos. O sea que esto es quince, 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 y lo que de eso. ¿Está bien? Otra pregunta, pues qué sé yo, cuál es la probabilidad de que salga negra en la primera y negra en la segunda. Ah, pues negra en la primera es tres octavos y negra en la segunda es dos séptimos. Vamos, cancelamos aquí el dos, queda cuatro, centré, veintiocho avos. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De un diagrama del árbol donde aquí una de las cosas interesantes es sin reemplazo. Ahora vamos a hacer uno donde hay reemplazo. Esta urna son idénticas, ¿verdad? Consiste de cinco bolas rojas, tres negras, pero ahora tenemos reemplazo. Cuando tenemos reemplazo es bien sencillito porque lo que sucede es que la misma situación de las ramas se va a ocurrir dos veces. Es decir, si en la primera para que salga roja tenemos cinco de ocho en la primera para que salga negra tenemos tres de ocho tres octavos ¿qué pasa? Que como hay reemplazo yo saqué la bola y la volví a introducir. Por lo tanto, esta misma rama va a suceder aquí y aquí porque hay reemplazo estoy sustituyendo la bola. Quiere decir que la probabilidad que salga roja en la segunda sigue siendo cinco octavos y roja y negra en la segunda pues sigue siendo tres octavos. Similarmente aquí si salió negra pues va a salir negra aquí en la segunda con una probabilidad de tres octavos y va a salir roja aquí en la segunda con una probabilidad con una probabilidad de cinco octavos. Bien importante que siempre las ramas suman una. Por lo tanto, si nosotros queremos contestar la probabilidad de que salga roja en la primera y negra en la segunda esto implica que hay independencia de eventos por lo tanto yo solamente multiplico la probabilidad de roja que es cinco octavos por la probabilidad de negra que es tres octavos. Observen que no tengo que ni mirar ni hacer el bracket porque hay independencia de eventos al haber reemplazo tenemos independencia de eventos. Quiere decir que esto es quince cincuenta y seis y que salgan las dos negras pues la probabilidad de negra por negra porque hay independencia de eventos si ambas salen negra pues va a ser tres octavos por tres octavos que es nueve que es seis por tres nueve no es ningún seis nueve sesenta y cuatro así que ahora vamos a hacer un último ejemplo un poquito más interesante más ustedes dirían más complicado pero este super nice y es el siguiente este salió de Khan Academy dice así el diagrama del árbol seguimos las maletas en el aeropuerto dice en un aeropuerto verifican verifican las maletas que contengan objetos prohibidos y una alarma está supuesta a sonar cuando se detecta un objeto prohibido suponga que el cinco por ciento de los objetos de las maletas tienen objetos prohibidos si contiene si contiene un objeto prohibido tiene un noventa y ocho por ciento de probabilidad de que suene si no contiene un objeto prohibido tiene un ocho por ciento de probabilidad de que suene o sea tenemos cinco por ciento de las maletas tienen un objeto prohibido quiere decir que noventa y cinco por ciento de las maletas no lo tienen y si contiene un objeto prohibido hay un noventa y ocho por ciento de que suene y si no lo contiene tiene un ocho por ciento de que suene así que vamos ahora la pregunta que queremos contestar es bien nice en este ejercicio y dice así cuál es la probabilidad de que dado ya yo sé que el alarma sonó sea un objeto prohibido o sea que nuestra pregunta es dado que el alarma sonó cuál es la probabilidad de que sea un objeto prohibido esa es nuestra pregunta primero vamos a desarrollar el diagrama del árbol la probabilidad de que sea un objeto prohibido vamos a llamarle F por aquí si este prohibido y ya alarma la probabilidad de que haya un objeto prohibido es cinco por ciento por lo tanto la probabilidad de que el objeto no sea prohibido es noventa y cinco porque habíamos explicado que tiene que sumar uno ahora si salió prohibido la probabilidad de que suene la probabilidad de alarma es noventa y ocho por ciento por lo tanto la probabilidad de que no suene es dos por ciento ahora si no tiene la alarma va a sonar un ocho por ciento de las veces y si no tiene no va a sonar un noventa y dos por ciento de las veces nosotros necesitamos contestar la probabilidad de que dado que yo sé que eso no ¿verdad? ¿cuál es la probabilidad de que sea un objeto prohibido? bueno esta es la definición de probabilidad condicional es la probabilidad de F intersección A entre la probabilidad de A vamos primero a calcular la probabilidad de A la probabilidad es suena si es prohibido y suena también si no es prohibido o sea que la probabilidad de A es punto cero cinco de que es prohibido y sonó por punto noventa y ocho más no es prohibido pero suena el ocho por ciento de las veces ¿estamos? o sea que esta probabilidad nos da lo siguiente esto nos da a nosotros punto doce cinco ahora la probabilidad de que sea prohibido y suene la alarma es prohibido es punto cero cinco alarma es noventa y ocho y esto es punto cero cuatro nueve pues para finalizar la probabilidad de que dado que yo que sonó la alarma sea un objeto prohibido es la probabilidad de prohibido con la alarma entre la probabilidad de que suene la alarma ya tenemos todos los datos prohibido con la alarma punto cero cuarenta y nueve entre la probabilidad que suene que es doce cinco y eso nos da a nosotros punto treinta y nueve dos es decir hay un treinta y nueve por ciento de que dado que sonó la alarma entonces solamente escuchó la alarma que ese objeto sea prohibido con eso terminamos la discusión del diagrama del árbol y ahí ya tenemos bastante ejemplos así que más adelante pues le estaré asignando unos par y Gracias.